Ya terminado el proceso electoral vivido en Quintana Roo, las ventanillas y los programas de gobierno vuelven a su total funcionamiento para el apoyo de los campesinos, productores y ganaderos. Así lo informó Hilario Huerta, presidente de la CNC Notompe Blanco. Las ventanillas se deben estar abriendo a principios del mes de agosto. Sin duda, con eso yo creo que se abren importantes programas, tanto de la Zagarpa como la Sede I, la Conagua, Sede Sol, que son las que siempre han estado apoyando en proyectos productivos de la zona rural. Comentó que vienen muchos proyectos para el próximo año, así como también un posible aumento en el presupuesto de más del 100% para invertir en el campo del municipio. Mencionó que la CONANFOR tiene distintos programas, en los cuales uno de ellos orienta al productor a conocer cuál es el producto más viable para sembrar en su parcela y así cosechar con éxito. Añadió que nos encontramos en la época del maíz y como la lluvia no ha dejado de caer, se pretende obtener una muy buena cosecha, ya que ni hay sequía ni tampoco inundaciones, lo que mantiene la humedad equilibrada. Para Notivision, Aurora Montiel.